Chacho, qué mala es la envidia, lejos de verme así No entiendo por qué me critican, saben pa' esto nací Y aunque lo intentan no pueden, yeah Mientras yo subo se mueren, yeah Caile, de esto pa' que baile aquí, no, no para nadie Y amarrar a tu perra que tan suelto mi rock baila Llegué hasta donde Dios quiera, siempre con mi gente en la calle A la luz de una candela, brindó con lo mío, botella al aire Y estamos bendecidos, aunque me tiren la mala Siempre he puesto pa'l lío, todo lo que sube baja Yo sigo en el callejón con lo mío, prendo un blunt con la guitarra y un cajón Y aquí la rumba ya empezó Yo sigo en el callejón con lo mío, prendo un blunt Van sintiendo la presión y se tienen que joder Caile, de esto pa' que baile aquí, no, no para nadie Y amarrar a tu perra que tan suelto mi rock baila Y esto pa' que baile aquí, no, no para nadie Y amarrar a tu perra que tan suelto mi rock baila Yo vengo desde un barrio fino, por lo mío tuve que luchar Pa' que nunca le falta a mí, esto solo acaba de empezar Y ahora salgan de la carretera, todos los que dudaron de mí Pa' la cima no hay escalera, mi destino yo lo construí Ay, 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 sé que le duele Ay, 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 yo sigo fuerte Ay, 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 desde las seis trece Los niños del barrio crecieron, vamos pa' arriba Yo sigo en el callejón, con lo mío, prendo un blunt Con la guitarra y un cajón, aquí la rumba ya empezó Yo sigo en el callejón, con lo mío, prendo un blunt Van sintiendo la presión y se tienen que joder Y esto pa' que baile aquí, no, no para nadie Y amarrar a tu perra que tan suelto mi rock baila Y esto pa' que baile aquí, no, no para nadie Y amarra a tu perra que tan suelto mi rock baila Hey yo, DJ, este es mi Low G El Intocable, única escorpión Dímelo Nerso Jay Calvin, atiéndeme Nassim, el asesino Digi Glass, el Internacional Andrade, son Blaster Rector Yo, DJ, sí Y yo, DJ Y yo, DJ, sí E yo, DJ